¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy con ustedes terminando una serie de vídeos que estoy preparando para que practiquen el lanzamiento en casa en estos días de cuarentena, para que no salgan y no se expongan. Yo sé que es un poco difícil para algunas personas contar con un patio tan grande. Necesitan un patio de alrededor de 20-30 metros. Yo este me lo conseguí porque donde vivo no tengo patio, así que quiero agradecer a Carlos Astudillo y a mi Polola por hacer este posible. Si no han visto los otros vídeos anteriores voy a dejar acá un link en la descripción del vídeo. La imagen no es tan buena, está lloviendo, pero quise hacer el vídeo igual. La vez anterior, el primero fue practicar precisión y básicamente lo que tienen que hacer es en la punta de su líder colocan una lana o algo, preferiblemente una lana, no una mosca. Si van a colocar una mosca le cortan con un alicate en la punta del anzuelo la cortan. En la punta de su típet colocan una lana. Bueno, yo en estos momentos no tengo, se me olvidó traer. Colocan una lana y así practican su lanzamiento. Partimos con precisión, ponen cualquier cosa en el suelo y tratan de darle a lo que le coloquen en distintas posiciones, independiente de cómo sea el viento. Recuerden que en un río el viento les puede estar pegando en cualquier lado. Practiquen desde su hombro fuerte la precisión, después practiquenlo desde el otro hombro y después vayan alejándose, acercándose. Eso es uno. El segundo vídeo que vimos, estoy resumiendo, era lo mismo, pero colocar obstáculos al medio y aprovechar de hacer correcciones aéreas, tanto a la derecha como a la izquierda. Y incluso pueden agregar lanzamientos como al TACCAST o qué sé yo, que lanzan hacia arriba y dejan que caiga, o que lanzan hacia arriba y bajan la punta de la caña, cosa que la línea caiga apilada. Cuando caiga apilada entonces el agua la arrastra y así la mosca deriva naturalmente. Y ahora hoy finalmente darle algunos consejos para practicar distancia. Lo primero es lanzar hacia atrás, hacia adelante, sin mover su mano, que no ocupa la línea, sino que muevan solamente la mano de la caña y empiecen a hacer ese movimiento hasta que más o menos se sientan cómodos. Yo aquí en este momento estoy más o menos 7 metros, desde aquí a la cámara que tengo allá. No sé si se me va a ver la otra cámara, me voy a correr. Una vez que tengan un lugar cómodo, en donde tienen precisión, porque distancia sin precisión no les sirve de nada, empiezan a practicar el doble hole. El doble hole lo que se hace es para darle más potencia a la caña. Recuerden que aquí la magia la hace la caña y la energía se transmite de la caña a la línea y la línea va liberando esa energía en la medida que se va desenrollando hasta que se estira. Cuando se termina de estirar toda la energía se pierde y es donde dejo caer mi caña, mi mosca al agua. Si no la quiero dejar caer al agua sigo administrando energía y una manera de aumentar esa energía para obtener mayor distancia es hacer lo que se llama doble hole que se hace, me voy a acercar con la mano contraria que firma la caña y lo que yo hago es tirar cuando voy hacia atrás y me junto con la mano cuando estoy atrás. Voy hacia adelante lo mismo y cuando voy hacia adelante vuelvo a tirar con mi caña, mi mano perdón, y al final cuando detengo la caña se vuelven a juntar las manos y si quiero ir dando distancia suelto un poco de línea de acá de esta mano voy soltando un poco para que la línea vaya tomando distancia y así vaya logrando mayor distancia. Errores típicos que cuando lo hacen hacia atrás lo hacen bien pero después esta mano no vuelve entonces el movimiento cuando van hacia adelante lo hacen bien porque se juntan pero he visto que los que cuando se van hacia atrás se quedan ahí nomás y eso es un error tienen que volver hasta la mano y eso lo pueden practicar y eso genera mientras más lo practiquen más memoria muscular queda y se acostumbran a hacerlo entonces yo voy a estar acá en el aire con poca línea línea mostrándoles. Exageradamente para que lo vea a la cámara lo voy a cambiar de lado. Las dos manos se juntan, 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 siempre las manos se tienen que juntar. Practiquen esto todo el rato pueden estar practicando con poca línea y no necesitan tantos metros de patio para practicarlo. Se juntan adelante, se juntan atrás, se juntan adelante, se juntan atrás y se juntan al momento que se detiene la caña. Eso les va a dar energía extra para presentar o expandir o proyectar la línea más lejos. Y vayan progresando o lanzando más líneas más lejos sin perder el control. Si es que se dan cuenta que están lanzando todo desarmado, idealmente que alguien los mire o los filme, entonces recojan un poco de línea y deténganse ahí y manténganse con esa cantidad de líneas en la que están cómodos haciendo el lanzamiento. De lo contrario van a empezar a tener malas prácticas o malos hábitos que van a evitar que en algún momento quien necesite hacer un lanzamiento lejano lo van a arruinar. Y el secreto mejor guardado para llegar con la caña donde están las truchas es usar las piernas. Si en casa practicaron, se dieron cuenta que con 10, 15 metros se manejan bien, que es más o menos la distancia que estoy con la cámara, y tienen una oportunidad de pesca más lejos que eso, agarren sus patitas y se acercan al lugar. Con calma, con cuidado, con silencio, con sigilo, y de ahí lanzan y pueden llegar, voy a tratar de pegarle a la cámara, al lugar que quieren lanzar cómodamente. ¡Pum! Más de eso para mí, yo no me quiero quebrar con distancia ni nada, esa es mi distancia de lejos cómoda. Puede que a alguno les parezca que no están lejos, todavía tengo mucha línea en el carrete, pero el que lance lejos o lance cerca, no me hace ser un mejor pescador o un peor pescador, me hace ser una persona que lanza más lejos o más cerca, nada más. La pesca no está en el lanzamiento, pero sí esta serie de videos quise hacerlas porque es importante lanzar bien. Muchas veces he dicho que es recomendable, antes de comprarse una caña nueva, tomar clases de lanzamiento con alguien que realmente sepa. Idealmente con algún instructor certificado, pero no se dejen engañar, hay personas que pueden enseñarles bien sin ser certificados. La ventaja de la gente que se certifica con la FFA es que esa certificación garantiza que esa persona explica lo suficientemente bien la materia para que una persona que no sabe lanzar bien aprenda a lanzar. Porque yo si lanzo bien pero no lo sé explicar, puedo generar errores o confusión en tu lanzamiento. Y a la larga perjudicarte porque voy a generar malas prácticas o malos hábitos que al haber un tema de memoria muscular se perpetúan en el tiempo. Pero si son lo suficientemente hábiles, trabajan desde casa y empiezan aunque sea. Yo estuve, me acuerdo que cuando me enseñaron a lanzar estuve todo un día practicando en el césped. Y de nuevo lo más difícil no solamente es la precisión porque después de un tiempo se acostumbran a lanzar adecuadamente. Me voy a acercar a la cámara de allá. A pesar de estar lejos quiero, esta es mi distancia cómoda de precisión. Estoy fallando por unos 60 centímetros más o menos. Pero esta es como mi distancia cómoda. Si lanzo más lejos no es tan preciso. Pero si voy en un bote es una buena distancia. Si estoy en un float tube es una buena distancia. Y si estoy en un río es una buena distancia porque si es que es más lejos camino un poco. Uso las piernas. Así que practiquen, practiquen y practiquen. Y eso les va a asegurar que la próxima vez que estén en el río en vez de dedicarse a practicar, se dediquen a pescar cómodamente. A lo mejor no les ha pasado, pero les voy a contar. Mientras más salen a pescar, están en situaciones que de repente están pescando para allá y ven una trucha saltar ahí. Si tienen precisión, ni siquiera tienen que cambiar la mosca. Dejan de lanzar allá. Traen, ven, miran la distancia. Por eso las líneas son de color para ver dónde está la distancia. Y cambian de posición y si ponen la mosca en el lugar donde está esa trucha, es muy probable que si es que el primer lanzamiento es el correcto y el adecuado, la posibilidad de que la pesquen es mayor. Y en la medida que empiezan, que se equivocaron, que lo hicieron muy cerca, que lo hicieron muy lejos. Mientras más tiros hagan una trucha que está subiendo y no pica la primera vez, más rápidamente empiezan a decrecer sus probabilidades de atraparla. Ya sea, da lo mismo si es moscaseca, si es de streamers. En el caso del streamer es un poquito más cómodo. Y en el caso de lagos también porque las truchas en un lago, vean ese video, voy a dejar un link en la descripción, se andan moviendo. Entonces bueno, yo me voy a quedar acá practicando. Si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.